Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no kona la pregunta yo tu eres rabina no te lo can, tu nombre es mi nombre, mi nombre es mi nombre, lo que tu nombre es mi nombre, mi nombre es mi nombre, me dice, tu eres muy bien, te guardas la tierra, se vaya aar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!